Hablamos nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo y vamos a dirigirnos al capítulo 14 de Mateo y vamos a leer del versículo 22 de Mateo hasta el versículo 33 Mateo capítulo 14 versículo 22 al 33 Para hacer un poquito más dinámico yo voy a arrancarlo diciendo el versículo 22 y le voy a pedir una hermana o hermano que sucesivamente vaya leyendo los siguientes versículos hasta llegar al versículo 33 arranco con el versículo 22 y dice Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera entre tanto que él despedía a la multitud Despedida a la multitud subió al monte a orar parte cuando llegó la noche estaba allí solo y ya la barca estaba en medio del mar azotada por las horas porque el viento era contrario Más a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar y los discípulos viéndole andar sobre el mar se tumbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo pero enseguida Jesús les habló diciendo en el ánimo yo soy los demás Entonces le respondió Pedro y dijo Señor si eres tú manda que yo vaya a ti sobre las aguas Él le dijo Ven y descendiendo Pedro de la barca fundaba sobre las aguas y va a la ira Entonces los que estaban en la barca vinieron y adoraron diciendo verdaderamente que eres tipo de error Muy bien, señor Omar Muchísimas gracias a todos los que dijeron Un pasaje muy conocido por todos nosotros sobre el cual hemos leído muchas veces hemos escuchado muchas veces el milagro que Jesucristo realiza en calmar las olas de una noche tormentosa en el lago de la vida y en esta mañana yo he dividido el pasaje el estudio que vamos a escuchar en tres preguntas tres preguntas que vamos a realizar que tienen respuesta y vamos a arrancar con la primera pregunta y es ¿Dónde y cuándo ocurrió esta tormenta? En los versículos anteriores la palabra nos muestra que Jesucristo venía de efectuar otro hecho milagroso dice que Jesucristo movido misericordia y compasión por las multitudes que se habían agolpado para escuchar su discurso al ver que tenían hambre realiza el milagro de la multiplicación de los panes y los peces alimentando a cinco mil hombres sin contar a niños y mujeres hablamos de una muchedumbre abundante e inmediatamente después de este suceso milagroso de la multiplicación de los panes y peces el versículo 22 nos dice que enseguida con urgencia Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera entre tanto que él despedía a la multitud ahora para entender el donde estaba Cristo donde sucedió esta tormenta debemos hacer un análisis geográfico el llamado mar de Galilea o lago de Galilea también vemos en el evangelio de Juan capítulo 6 versículo 1 que también es llamado el mar de Tiberias también en el antiguo testamento este mismo lago era llamado el mar de Sineret eso lo pueden buscar en números capítulo 34 versículo 11 o en Josué capítulo 12 versículo 3 ahora este gran lago tiene una característica una forma oval su diseño oval hace que tenga de longitud este lago aproximadamente 21 kilómetros y en su anchura en partes tiene 6 kilómetros y en partes tiene 12 kilómetros ahora este lago dice que se encuentra enclavado entre colinas y entre precipicios y posee una profundidad aproximada de 48 metros de profundidad estamos hablando de un lago bastante profundo el color de sus aguas dice que es un hermoso azul y la calidad de su agua o la característica de su agua es pulso ahora los geógrafos los que estudian este lago dicen que por su forma que está ubicado entre las colinas y los precipicios hace que los vientos que corren por el lago a través de estrechos desfiladeros formen en forma repentina y súbita tormentas ahora dicen que hasta el día de hoy ese lago tiene esa característica es impredecible podemos tener un hermoso día de sol y de repente empiezan a soplar vientos que nublan del día y viene una tormenta terrible ahora es en este lugar donde Cristo efectúa este lago y es en este lugar después de realizar la multiplicación milagrosa de los padres y peces que sucede el milagro cuando Cristo calma las olas de este lago pero debemos hacernos la segunda pregunta vimos cuando y en donde sucede este evento pero quiero que nos centremos en la segunda pregunta que es el punto más largo que vamos a ver el por qué sucedió esta tormenta y el versículo 22 nos da la respuesta dice que enseguida cuando Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca entre tanto que Él despedía la multitud dice que Él subió un monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba así solo y dice que ya la barca de los discípulos estaba en medio del mar azotada por las olas porque el viento era contrario ahora el Evangelio de Juan capítulo 6 nos va a mostrar un detalle más fíjense Evangelio de Juan capítulo 6 versículo 15 hablando del mismo mirado que Cristo hizo en la multiplicación de los padres Evangelio de Juan capítulo 6 versículo 15 dice así pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de Él y hacerle Rey dice volvió a retirarse al monte Él solo ¿saben? el milagro de la multiplicación de los padres de alimentar a la muchedumbre produjo un efecto contraproducente la palabra de Dios nos dice que estas personas al ver el milagro que este hombre realizó llamado Jesús querían apoderarse de Él querían tomarlo por la fuerza y hacerle Rey un político un líder que los nivele de la opresión del poder romano cuando Jesús capta la mala motivación de la muchedumbre lo primero que hace es decirle a los discípulos retírense ya de aquí ahora ¿por qué creen que Cristo hizo esto con los discípulos? ¿por qué Cristo con urgencia le pide a ellos que se embarquen se aparten? ¿por qué piensan que lo hace? Cristo lo hizo para evitar que los discípulos de Él fuesen influenciados con los falsos conceptos mediáticos que tenían la muchedumbre Cristo de esta forma evita que ellos sean arrastrados por motivaciones erróneas Cristo quería mostrar a sus discípulos que su reino no es un reino político y terrenal que su ambición no era gubernamental de esta tierra que su propósito era mucho más inmenso y viendo Jesucristo el peligro que esto acarreaba de que ellos fuesen incitados a caer con la misma motivación de la muchedumbre les dice que se aparten que se vayan y Cristo queda solo ante la muchedumbre y el versículo 23 nos dice despedida la multitud subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo Cristo se quedó solo ante la muchedumbre porque Él solo tenía la capacidad de enfrentar dichas tentaciones de Satanás todos creemos que Jesucristo fue tentado por Satanás en el desierto ¿se acuerdan de la historia del desierto? cuando Satanás le ofrece los reinos del mundo y Cristo sale victorioso de esa tentación quiero decirte que acá nuevamente Satanás lo tienta a Cristo con la misma tentación en el desierto lo tienta a través de la emoción de la gente de querer hacerle rey pero Él siendo el Hijo de Dios era el único que podía enfrentar esa tentación sus discípulos hubiesen caído como nosotros muchas veces creemos en la ambición en las falsas motivaciones en el reconocimiento en el poder que creemos tener con hombres pero Cristo nos conoce y Él solo se queda para enfrentar la tentación pero no solo Cristo hace eso dice el versículo 23 que Cristo habiendo despedido la multitud lo primero que hace dice es subir a un monte a orar aparte y cuando llega de noche dice que Él estaba así solo acá vemos que Cristo subió a la parte oriental del lago la parte más montañosa dice para orar ahora muchos comentaristas creen que la oración de Cristo no fue específica por algo sino por varias cosas primeramente Cristo fue orar para evitar la tentación que Satanás le había puesto la tentación de poder político pero también Cristo fue orar para reivindicar para reafirmar su obediencia al Padre y decirle al Padre la misión que me diste no es un reino no es un trono carrenal sino una cruz para dar mi vida por los hombres y Cristo en esa oración estando solo reivindica su misión por la cual fue enviado a esta tierra ahora acá tenemos una imagen perfecta extraordinaria de como Pablo en Timoteo nos dice que es el Jesucristo hombre vemos que es una persona hecha nuestra semejanza sujeto a nuestras mismas debilidades pero que luchó con la tentación y salió un traeroso pero sabemos tampoco debemos olvidarnos que Cristo nunca nunca escuchen esto nunca oró junto a sus discípulos no vas a encontrar en ninguna parte de los evangelios donde Cristo está orando junto a sus discípulos si oró mucho por ellos pero nunca la famosa llamada oración Padre Nuestra fue dada por Cristo a los discípulos pero nunca fue usada por Él porque en su vida de comunión y oración por el Padre Él sigue siendo el singular Hijo de Dios dijimos que Él subió a orar por la tentación de Satanás dijimos que Él subió a orar para reivindicar reafijar su obediencia al Padre diciendo yo le he ido a dar mi vida a rescate por los hombres mi reino no es de este mundo pero saben muchos creyentaristas dicen que Él también subió a orar por sus discípulos Él subió a interceder para que sus discípulos no caigan en esta falsa tentación que Satanás se fue a un comienzo Cristo subió a orar para que los discípulos puedan entender cuál era el verdadero propósito y misión por la cual Él había sido enviado la tierra y acá vemos el oficio sumo sacerdotal de Cristo de aquel que constantemente está orando intercediendo ante su Padre por cada uno de nosotros para ser librados de tentación en lo alto Él continúa haciendo eso librándonos de cientos y cientos de trampas que el enemigo nos pone en nuestro brazo pero saben Cristo oraba por otra cosa también ¿saben por qué oró Cristo en un último lugar? por lo que venía a acontecer después en los discípulos Jesús sabía que ellos estaban equivocados Jesús sabía que la motivación de los discípulos era la misma que la de la noche hombre Jesús Cristo sabía que era necesario que los discípulos cambien su perspectiva en cuanto a su persona que oró para que vengan un instrumento un medio por el cual ellos fuesen unificados limpiados de esta mala información y encaminados correctamente a lo que Cristo era que venía a ser en esta tierra ¿saben por qué oró Cristo? para que venga una tormenta para que venga una tormenta iba a ser una tormenta en medio por el cual iba a purificar y fortalecer la fe de los discípulos y oró para que esta tormenta no fuese lo suficientemente fuerte para quitarles la vida no es el porqué de este evento fíjense versículo 24 dice y ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas escucharon las olas porque el viento era contrario fíjense lo que dice Marcos escribiendo este mismo pasaje Marcos capítulo 6 versículo 47 al 48 Marcos 6 47 y el 48 dice así quiero leer del 46 dice y después que los hubo despedido hablando de Jesús a la multitud se fue al monte a orar y sería al medir la noche la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra y viéndoles Jesús los estaba viendo viéndoles cremar con gran fatiga porque el viento les era contrario cerca de la cuarta vigía anoche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles fíjense la palabra agonía nos habla de extenuación ahora se acuerdan como dije como era el lago de Galilea me imagino los discípulos subiendo a la barca navegando el peño de la barca con un viento suave apacible viendo las estrellas en el firmamento y de repente empieza a soplar un viento recio fuerte dejan de verse las estrellas porque las nubes agolpan y las olas empiezan a zarandear la barca me lo quiero imaginar a un apóstol Pedro un hombre conocedor pescador dándole órdenes a sus compañeros diciéndoles eleven las velas aligeren la carga tomen los remos versículo 26 digamos el 25 más a la cuarta vigilia de la noche dice Jesús vino a ellos andando sobre el mar y los discípulos viéndole andar sobre el mar dice se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo yo sinceramente hermanos se pongo en el lugar de los discípulos si de aquí sabía que manejo muy bien en la cual me siento capacitado fuerte seguro estoy fracasando me veo superado me veo que estoy estenuado agobiado porque me supera la tormenta cuanto más se aparece algo sobre lo cual menos tengo capacidad se entiende si no puedo con una tormenta la cual yo considero que la puedo manejar cuanto más se aparece una tormenta superior por eso la palabra dice se turbaron tuvieron espanto ahora este pasaje de la escritura para el nombre el ciudadano de la generación del siglo XXI lo toma con cierto sarcasmo es que vivimos en una época donde el racionalismo el cientismo la incredulidad le quita valor a este pasaje pero yo quiero decirte que muchas de esas personas cuando se encuentran en el momento de tensión dificultad extrema empiezan a creer los fantasmas dicen que ellos se turbaron tuvieron un temor ya estaban vacíos de sí mismos ya estaban entregados por completo a perecer y cuando Cristo ve esto cuando Cristo que conoce nuestros corazones ve que la purificación que le utiliza a través de la tormenta logró su propósito el versículo 27 dice pero enseguida pero enseguida Jesús les habló diciendo tener ánimo yo soy no temáis saben este versículo me encanta este versículo contiene un sermón escucharon contiene un sermón de tres frases pero de tres frases poderosísimas tener ánimo yo soy no temáis sabemos la primera frase tener ánimo saben esta frase se encuentra en lo que podemos decir un presente imperativo lo que Cristo te está diciendo acá es ser lleno de ánimo da la idea de que algo debe rebosar en tu ser debe llenar tu corazón tu mente de un ánimo mortal que haga rebalsar todo aquello que no es bueno en tu vida debe llenar por completo el envase de tu vida llénate de ánimo dice Cristo que el punto 2 dice yo soy saben este yo soy es la frase equivalente del antiguo testamento que Jehová Dios utilizaba para animar a Israel en los momentos de mayor dificultad se acuerdan del pasaje en el versículo de Isaías capítulo 43 versículos 2 al 3 que ahí me pueden leer Isaías 43 versículo 2 al 3 cuando pases por las aguas yo estaré contigo y si por los fríos no te añenarán cuando pases por el fuego no te quemarás y la llama arderá en ti porque yo Jehová Dios tuyo el santo de Israel soy tu salvador al Egipto he dado por tu rescate a la Etiopía y la cena cuando pases por las aguas yo estaré contigo yo soy Jehová el santo de Israel tu salvador cuando Cristo se acerca a ellos le dice yo soy el Dios de Israel yo soy tu salvador yo soy el Dios que guarda su pacto yo soy el Dios que cumple sus promesas soy el Rey de los ejércitos y el último punto dice no temáis saben esta frase al igual que tener ánimo también se encuentra en un presente imperativo y sugiere la idea escuchen de tener algún progreso lo que está diciendo Cristo acá es detén frena el progreso de tu temor saben el temor es como algo que va creciendo de menor a mayor es como una maquinaria que empieza a progresar en un proceso destructivo de nuestra fe y de nuestra dependencia en Dios lo que Cristo está diciendo es detén tu miedo no permitas que Él siga creciendo frena ya porque yo soy yo soy tu Dios yo soy Jehová yo soy el Rey del Universo por consiguiente llénate de todo ánimo ¿se entiende hermanos? como están muchas veces nuestro temor cuando las tormentas de la vida recian cuando las tormentas de la vida golpean en la barca de tu corazón si empiezas a tener el temor el temor es increíble a descansar hermanos que el temor hace naufragar tu fe y tu confianza a Dios mandabas que pase esto ponte firme detén ese progreso fija tus ojos en el Señor en el yo soy dile Señor Tú eres mi guardador y llénate de buen ánimo el ánimo de saber que en nuestro lado está la victoria porque sabemos en quién hemos creído y que ese ánimo rebose y llene todo tu ser para echar a fuego de la tierra amén hermanos versículo 28 entonces le respondió Pedro y dijo Señor si eres Tú manda que yo vaya a Ti sobre las aguas y Él le dijo ven y descendiendo Pedro a la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse llegó a usted diciendo Señor sálvame al momento Jesús extendiéndole la mano hació de él y le dijo hombre de poca fe ¿por qué tú daste? ¿saben? ¿quién iba a ser el primero que respondía al llamado a Cristo? Él no es la primera vez que yo te lo pasa el creyente entusiasta el creyente que no mide las decisiones que toma me gusta ese tipo de creyentes me gusta muchísimo la disposición la disposición a equivocarse como vamos a hablar después ahora Jesús dice Pedro dice mándame ya Señor sabiendo lo que tú me estás diciendo que me llene de ánimo porque tú eres el yo soy y no debo tener temor envíame Señor a caminar sobre las aguas ¿saben? y los versículos 31 al 33 nos muestran los extremos que tenemos los cristianos nuestra fortaleza y nuestra debilidad la fortaleza que tuvo Pedro que ante la declaración de Cristo él se apropia de esa declaración la hace parte de su vida de su corazón su mente y actúa en consonancia él entendió que debía tener ánimo porque era el Dios todopoderoso y porque no debía temer y al dar su primer paso vemos que él sale triunfante y camina sobre las obras eso es lo que nos pasa cada uno de nosotros cuando nos apropiamos de estas tres frases podemos caminar triunfantes en medio de las tormentas somos victoriosos porque actuamos en armonía a lo que Cristo es y dice y nos aferramos por fe a sus promesas pero también está el lado malo y negativo la palabra de Dios nos dice que Pedro cuando avanzaba hacia Cristo desvió su mirada del Señor y al mirar los fuertes vientos comenzó a tener ¿qué dice? ¿escucharon? comenzó empezó el proceso del miedo ¿qué decía Cristo? detenga el miedo y Pedro volvió a retroalimentarse el miedo la duda la incredulidad y cuando empieza a cruzar el miedo cuando empieza a iniciarse el proceso de tu vida automáticamente escuchaste que siempre automáticamente inmediatamente te empiezas a hundir pierdes tu alma pierdes tu disposición pierdes tus fuerzas y pierdes tu fe aunque te salvó te rescató Dios y es tu mal pero tuvo miedo y me encanta el versículo 30 pero al ver el fuerte viento dice tuvo miedo y comenzando a hundirse dice dio voces diciendo escuchen esto señor sálvame y dice que el señor responde inmediatamente lo toma y lo salva de hundirse ahora quiero hacer un paréntesis Pedro dijo señor sálvame ¿saben hermanos? muchas veces las oraciones largas y bien adornadas no siempre son adecuadas ¿escucharon? las oraciones bien largas y muy adornadas no siempre son adecuadas entonces imagina el apóstol Pedro cuando empieza a unirse empieza a orar y dice oh señor santo de Israel pacedor de los cielos y la tierra creador ducabitas entre querubines guardador del pacto señor de los ejércitos ¿saben? si Pedro hubiese hecho eso Jesús hubiese recatado un cadáver en el fondo del árbol una oración corta en el momento correcto es más eficaz que una oración larga en el momento inadecuado muchas veces va a estar el señor salva el señor ayuda el señor mal por el siglo 31 al momento Jesús extendiendo la mano y le dijo hombre de poca fe ¿por qué dudaste? ¿saben? acá no hay una recriminación fuerte de Jesús sino que es un misericordio exhortando a Pedro mostrado solamente en la área de fracaso y le dice hombre de poca fe ¿por qué dudaste? ahora qué injusticia que hacen muchas veces en estas Biblias yo creo que tengo una Biblia que tiene como título este pasaje escuchen dice Jesús anda sobre el mar y después dice la poca fe de Pedro no entiendo el título de este yo le hago una pregunta a ustedes si Pedro tuvo poca fe ¿cuánta fe tuvieron mis discípulos en la vida? ¿qué fe tuvieron mis discípulos en la vida? ¿saben cómo se dirá ese matítulo de esta Biblia? la ninguna fe de mis discípulos yo prefiero que Cristo me diga hombre de poca fe que de ninguna fe porque Pedro dudó pero nosotros ni siquiera el principio de duda murió ¿saben? este enseñanza es solo para Pedro para los que se quedaron en la barca que no respondieron a las frases de Cristo de que tenerán los sol y los debo ¿se entiende cuánto? versículo 32 dice y cuando ellos subieron de la barca se calmó el viento entonces los que estaban en la barca dice vinieron y la adoraron diciendo verdaderamente eres hijo de Dios dice cuando ellos subieron Jesús y Pedro subieron a la barca dice que la tormenta se calmó ¿saben? esa palabra calmó es la misma que agonizado da la idea de que la tormenta ante la presencia de Cristo se agotó se fatigó ¿se acuerdan de los discípulos cuando arrimaban? que decía que estaban agotados los discípulos ante la tormenta estaban agotados ahora la tormenta ante Cristo se agota que increíble y dicen y dicen que ellos se quedan maravillados al ver que esa tormenta al superarlos ampliamente al derrotarlos ampliamente y al ver que Cristo al subir la barca derrota la tormenta esos quedan sorprendidos y hacen una declaración fantástica diciendo este verdaderamente es el hijo de Dios ¿saben que entendieron ellos a través de esta prueba que no solo Cristo era el Señor de la alimentación no solo Cristo es el Señor proveedor sino que Cristo es el Señor de la creación cuya creación está bajo el control de la palabra de su poder y se quedan maravillados porque si primeramente ellos tenían un concepto de que el Mesías tenía que ser un gobernador terrenal hoy se dan cuenta que el reino de Cristo no tiene comparación a ningún reino de esta tierra Cristo expone su realeza externa ante los ojos de sus discípulos y eso se entiende que este no es un hombre más es el Rey de las Reyes Señor de señores Señor de la creación Señor del universo cuyo reino no tendrá nunca fin entienden por qué Cristo subió al monte rato porque él envió la tormenta la tormenta fue un instrumento de purificación para revelarle a los discípulos el verdadero carácter de su persona y muchas veces el Señor lo hace en nuestras vidas le envía tormentas porque él ve 20 malas motivaciones 20 malas perspectivas que tienes acerca de Dios si Dios desea modificar el sufrimento y envía la tormenta para vaciarte de ti mismo para hacerte la rendir para que fracases para que tus mises para que te postres rendir ante los pies del rey y le digas Señor saldame Señor muéstrame como eres revelame algo nuevo de tu carácter y lo que Cristo hace cada día que nos somete el fuego de la fe y lo quiero terminar como conclusión con la última pregunta porque vimos el cual el nombre el porqué fue enviada esta tormenta pero quiero ver el para qué y este para qué lo apliquemos a nosotros saben no solo Cristo dio la tormenta para mostrarle a sus discípulos que era el Señor de la creación que era el Señor de la creación sino también para mostrarles escuchen que Él también era el Señor del tiempo escuchando el Señor del tiempo fíjense lo que dice el versículo 25 más a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar recuerden cuando leímos el marco que dice que él se estaba viendo cuando combatían con las olas luchaba estenuados dice que Él esperó hasta la cuarta vigilia de la noche para venir a socorrerlos ahora saben los judíos que veían la noche en cuatro vigilias la cuarta vigilia la última era aproximadamente de las cuatro a las seis de la mañana ahora yo muchas veces me he quedado despierto a esa hora de la manubrada no porque estaba borrando yo de chiquito fui inculcado por mi papá muchos conocen a mi papá en lo que es el deporte de la pesca soy un apasionado así que si regresa van a salir a villanueva apasionado ya cuando era chiquito mi papá me llevaba a pescar pero nos íbamos a lugares inóspitos íbamos una carpita armábamos una carpa pescábamos toda la noche yo me decía mirá la madrugada mejor pique así nos quedábamos despiertos ¿sabes? nos quedábamos pescándo hasta el amanecer mi papá como fue un hombre de campo siempre me contaba lo mismo y yo observaba la noche y lo cita oscuro observaba fíjate mío que minutos antes de amanecer es cuando la noche se ponte en los escuelos minutos antes de amanecer es cuando las densas dinieblas de la seguridad se hacían en paz y yo observaba y ¿sabes? es cierto antes de desplazar un nuevo día es como que la subida se hacían en paz ¿sabes? Cristo esperó al cuarto del fin antes de amanecer cuando la oscuridad es almacenada cuando no se ve absolutamente nada cuando la oscuridad reina y te gobierna Cristo aparece en la cual el día de la noche cuando no sientes que no hay esperanza cuando sientas que la oscuridad reina tu esperanza tu porvenir tu futuro porque la tristeza te invade porque tu hogar se está haciendo a pique porque ven que tus familiares se alejan de Dios porque ven que estás con perder tu matrimonio tu esposa o porque ves que una enfermedad te ha invadido o porque ven que tu servicio en la iglesia no tiene resultados y sientes que las olas te golpean y sientes que la oscuridad no te deja ver hacia adelante quiero que entiendas que Jesús es que la cuarta mejilla venga tu aguento Él espera el momento de mayor necesidad para vaciarte de ti mismo para entender que no puedes hacer nada y para que Isaías corriendo sus brazos y le diga Señor ayúdame yo he tenido esa experiencia y tengo pruebas personales de como el Señor del tiempo que es el Dios proveedor que es el Dios creador que controla todo y puede darme todo muchas veces utiliza el tiempo como un instrumento para purificarme y decirme aún no es el momento aún debes pasar por la abensa oscuridad pero tengo la confianza de que Él es el gran yo soy hermanos el Dios tuvo poder el Dios que reina con su poder que tiene el control de mis tiempos en tus manos Señor están mis tiempos y que Él está preparando su llegada para el mejor provecho y lo que hace contigo hermano yo no sé de esta mañana cuál es el problema yo no sé cuál es la tormenta que estás atravesando yo no sé cuál es la dificultad que se está moviendo pero quiero decirme que el Señor no demora su respuesta simplemente es un instrumento para purificarme de cerca de mi profesor y la confianza de saber invención que un día el Cristo no verá que un día se cará toda la vida que un día volará todas carencias en esta tierra que un día se logra tristeza y dolor sino que no se producirá en su marco a la otra vida para que le gustemos con la eternidad de su reino que no tiene fe mientras tanto se la pelea de nuevo no temas porque yo soy esta con los seres Emanuel Dios no es eso que Dios te unido no es eso que Dios en esa tierra es la tierra que Dios y el amor que no es eso que Dios no es eso no es eso